Este es Mark Martin Brass del Fideicomiso de Conservación de Historia de Vieques en la exhibición de vida marina con unos peces leones. Estos cuatro que cogimos hoy hacen el número 999 de nuestra historia capturando peces leones. Exhortamos a que no solamente vengan a verlos, a que nos acompañen mañana a capturar el pez león número 1000 del fideicomiso, pero a pedirlos y a comerlos, que es lo mejor que ha funcionado para resolver el problema. Ahora mismo en Vieques, el Team Box, Kenepo, la NASA y algunos otros restaurantes están sirviendo y le damos un reto a los otros chefs y a los otros restaurantes y a las personas que cocinan en su casa que continúen preparándolo y quizás nos comemos el problema. Este es Mark Martin Brass del Fideicomiso de Vieques Conservación de Historia de Historia de HISTORICAL con cuatro peces de lionfish. Esto adds a un número 999 que hemos cogido en el pasado 10 años. Estamos invitando a que vengan a verlos, pero hay un especies invasivo y definitivamente queremos resolver el problema. Es una problema, pero un problema en el balance que tenemos en el reto en Vieques. Estamos invitando a que vengan a verlos, en la NASA y en Kenepo. Y le damos a los chefs, ambos profesionales y a la casa, a empezar a comprar, comprar, y preparar lionfish y tal vez que podamos ir a nuestro camino a través del problema. Hoy vamos a ir para el número 1000, así que espero que podamos seguirnos. Y espero que entendamos que no estamos bien, solo sabemos que estas invasivo pueden comer 20 peces a día, pueden reproducir bi-monthly, pueden sustentar muchas condiciones que otros peces no pueden, así que es básicamente un predatólicamente fuerte, que está haciendo un gran problema en Vieques. Tenemos que entiendan que no queremos quitarle la hermosura a este precioso animal, ni tortularlo de ninguna manera, pero es un pez invasivo que se puede comer 20 peces al día de los nativos, reproducirse cada dos meses y tener una sobrevivencia muy grande porque su genética y su habilidad de sobrevivir es muy buena. Sin embargo, pues, por más bonito que es, tenemos que hacer algo con el problema, así que vamos a comernos.